Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Antes de iniciar nuestras recomendaciones, quiero invitarlos a ingresar a la página web www.bajemoseltono.com, una plataforma que creamos desde el Ministerio TIC para que tomemos conciencia sobre nuestras conversaciones en las redes sociales. Los invito a sumarse a esta estrategia de convivencia digital y que desde hoy todos utilicemos Hashtag Bajemos el Tono. Para comenzar vamos con una recomendación muy útil para los padres de familia, por eso la primera sugerencia para hoy se trata de Custodio, una aplicación y plataforma web absolutamente gratuita, a través de la cual los padres podrán entender la manera en cómo sus hijos usan los dispositivos, las aplicaciones y los sitios web. Y lo más importante, esta herramienta protege, pues la increíble tecnología de esta aplicación y plataforma evita que los menores accedan a contenido peligroso. Bien, vamos ahora con un aplicativo que nos será de gran utilidad. La segunda recomendación para hoy se trata de la app Cuentas Claras, así como lo oyen Cuentas Claras. A través de esta podrán organizar sus finanzas personales y consultar frecuentemente en las cosas que ha gastado invertido, permitiéndole tener control sobre su presupuesto. Bien, y no podíamos dejar pasar el día del orgullo LGBTI desapercibido, por eso mi tercera y última recomendación se trata de EgoCity, una completa plataforma de medios digitales e impresos que nos da la oportunidad de conocer y llegar a la comunidad LGBT de una manera efectiva. EgoCity fue creada por Marco Andrés Jaramillo, un paisa que está convencido que con plataformas tecnológicas como EgoCity se está cambiando la percepción que se tiene sobre la comunidad gay. EgoCity cuenta con el respaldo de Apps.com, una muestra más que esta iniciativa del Ministerio TIC está digitalizando y revolucionando el mundo. Bien, y recuerden que si ven conversaciones acaloradas, ofensivas y groseras en sus redes sociales podrán utilizar el contenido disponible en www.bajemoseltono.com para que ayudemos a generar conciencia sobre lo que hablamos por internet. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Numeral Bajemos el Tono, nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.